Averaje cercano a los 350, 4 cuadrangulares, 8 dobles y 2 triples, buen desplazamiento en los jardines y rápido en el corrido de las bases, el cienfoguero Daniel Ramas está entre los jugadores noveles que concursan en la Serie 61 con opciones para convertirse en el novato del certamen. De sus expectativas y detenciones nos comenta el joven de 19 años. Yo desde que empecé, yo leía a mi papá que iba a luchar por eso y me dijo, no, lo que tienes que hacer es prepararte bien porque tú tienes para llegar y hasta ahora estoy haciendo bien y que continúe así. ¿A luchar por qué cosas? Pues el novato del año. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, primeramente a ver que dice que hay un paraamericano, a ver si puedo alcanzar ya al equipo paraamericano y después continuar para ver si puedo hacer ya al equipo cubarante. Quizás la ausencia de figuras establecidas de los elefantes en esta posición de los jardines hizo pensar a muchos el vacío en las praderas de los paquillermos en la temporada 61. Sin embargo, como en otras ocasiones salió a relucir la cantera de peloteros de la provincia fruto de proyectos comunitarios como el de Francisco Cantero en la Barrera o el de Antonio Muñoz en el terreno de la Plaza de la Ciudad. Hubo otros que es lo que hacen tan grande a nuestro deporte nacional y de una fuente inagotable de peloteros. Deportiva. Primitivo González. Noticias Rústras.